tenemos aquí nos piden hallar el valor de x pero ahora no nos dan el valor de ningún ángulo pero igual con la definición de ángulos complementarios podemos avanzar cómo podemos hacerlo bueno ya sabemos que como vemos este este símbolo aquí este cuadrito aquí significa entonces que estamos en presencia de un ángulo recto un ángulo de 90 grados es decir que la suma de estos tres ángulos me tiene que dar 90 grados lo planteamos de esta manera x más 2x más 3x va a ser igual a cuánto a 90 grados x más 2x 3x más 3x 6x 6x es igual a 90 grados este 6 que está multiplicando la x pasa al otro lado dividiendo y 90 entre 6 me va a dar cuánto me va a dar 15 grados esa va a ser mi respuesta entonces este ángulo vale 15 este va a ser 2 por 15 que va a ser igual a 30 grados y este va a ser igual a 3 por 15 y 3 por 15 es 45 grados validamos nuestro resultado 15 grados más 30 grados más 45 grados eso me tiene que dar 90 sumamos entonces 15 más 45 60 más 30 90 90 grados igual a 90 perfecto correcto nuestro ejercicio perfecto 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 ¡Gracias!